nos encontramos aquí a espaldas del pueblo donde era valenzuela y ahí vemos el cerro miren el cerro de caleras donde quiera se mira el cerro de caleras muy bonito el cerro miren ahí está y bueno pues aquí era valenzuela pues es que miren todo esto comunica todo esto comunica hacia caleras hasta cajitlán todo este era el camino vamos a ver acá de este lado para que vean y ahí está el rancho donde era el pueblo de valenzuela miren ahí está el rancho y aquí está un dren miren este dren que a lo mejor este dren pues tiene muchísimos años desde 1778 y todo esto bueno pues eran huertas ahí se ve el cerro de caleras por ahí madrid todo eso va de este camino ahí quedó el rancho un rancho que era de aquí del pueblo de valenzuela qué bonito recordar amigos qué bonito recordar esos tiempos que yo no los viví pero que lo siento que siento como es como si fuera parte de mí bueno pues es parte de nosotros sí porque nosotros somos de aquí somos sangre de esa gente sangre de esa gente que que vivió que fundó pues estos lugares aunque no lo queramos somos descendientes de españoles de europeos sí y aquí no le da gusto saber esas culturas saber que fuimos de generación en generación vinimos de una generación de europeos miren nada más qué bonitos lugares qué bonitos campos y campos verdes campos que están para admirarse ahí vemos a un perrito ahí se nos queda viendo y bueno pues este era el camino miren es el camino que da hacia caleras madrid todos estos caminos amigos estos caminos esos cerros bonitos miren nada más que se ven por allá allá donde está la laguna de alcusagüe la laguna de amela todo esto ya no más es una belleza amigos tener nuestra cultura aquí donde nacieron nuestros abuelos en este lugar y ahí está el camino a seis kilómetros de tecomán colima esa es la calle independencia antes camino real bueno no camino real no sé si sea el camino real pero se llamaba prolongación real valenzuela pues se consideraba el núcleo más representativo del mestizaje del valle mientras que tecomán estuvo poblada mayor 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 mayormente por indios hasta los finales del siglo 20 20 si en valenzuela destacaba los criollos y los mestizos en 1847 hubo una terrible un terrible terremoto que destruyó a tecomán y valenzuela las primeras reconstruidas y pudo recuperarse con el tiempo valenzuela en cambio quedó despoblado hace años más tarde en 1885 y bueno pues si desconozco si tras el terremoto fue también construida o quizás pudo salvar algunas edificaciones antes de desaparecer sufrió también pues una sequía que duró varios años con sus cultivos empobrecidos a sus vecinos y pues pues ahí se desapareció todo no y luego la epidemia de sarampión también por si fuera poco en 1860 el terrateniente español juan fermín guarte adquirió la hacienda de caleras que englobaba la mayoría de los terrenos de la abranza de valenzuela así como el lugar donde se asentaba el pueblo el nuevo propietario habría forzado a sus últimos habitantes a desalojarlos bueno como ven pues aquí es donde quedó el rancho el único rancho que era pues aquí del pueblo de valenzuela 1778 fue cuando fundaron aquí los europeos y bueno pues esto existió desde 1778 y como ven pues aquí queda nada más lo que es un rancho y aquí alrededor pues todo esto perdón y vieron nuestros ancestros nuestros abuelos desde 1778 aquí en tecomán colima ahorita vamos a ver si nos podemos meter un poquito aquí este para recordar aquellos tiempos digo yo sé que pues los que estamos apenas viviendo pues esta época no nos dimos cuenta pero pues es muy importante saber y recordar todos estos lugares como un patrimonio de nuestro querido colima y vamos a ver si nos podemos meter aquí creo que estaban unas niñas aquí unas muchachas ahorita vamos a ver si nos pueden dejar entrar para grabar donde inició este lugar donde vivieron nuestros abuelos aquí los criollos a ver aquí está la información más precisa actualmente desapareció el pueblo de Valenzuela que bueno estamos a 6 kilómetros al norte de tecomán en el estado de colima y bueno vamos a ver aquí aquí está una iglesita miren aquí está una iglesia está la iglesia que fundaron aquí está la iglesia es la época prehispánica la religión era habitada por el pueblo teco que tenía su capital en Cajitlán con la llegada de los españoles estos fundaron la primera villa de colima en 1523 y bueno este lugar se llegaba por el camino que era a prolongación antes el real actualmente avenida la independencia Valenzuela fue fundada en 1778 apenas 56 digo 56 años más tarde ya tenía 342 habitantes mientras que tecomán llegaba a los 574 contaba con una iglesia una amplia plaza y un panteón bueno vamos a meternos aquí este creo que no están las personas pero a ver si no nos dicen nada con permiso de de los dueños esto nada más es para recordar este lugar con todo respeto con todo respeto y bueno como no había nadie bueno pues teníamos que meternos aquí para recordar este lugar maravilloso este es el rancho ahorita vamos a ver si encontramos algunas cosas más aquí este cochinero este como se dice corral de puercos aquí quedan nada más estos recuerdos aquí criaban puercos y muchas cosas más perdón ahí está un caidizo ahorita vamos a ver caidizo que está aquí soy un poco nervioso porque bueno se escucha por ahí un perro se escucha por ahí un perro entonces este ese es el de ese cochinero o los corrales bueno de los puercos aquí donde la gente pues este pues creaba los los puercos aquí en este lugar aquí es donde inició todo amigos aquí es Valenzuela y fíjense que por ahí este pensamos que no íbamos a dar con este lugar pensé que no nos íbamos no nos iban a dejar entrar a este lugar porque como está muy escondido hay un caminito ya después hay un camino largo y ya después este se va cerrando el camino y este pues ya después se hace muy angosto entonces este pues si teníamos miedo de que nos dijeran algo a lo mejor fuera privado bueno este lugar si es privado pero pues no estamos haciendo nada malo estamos nada más recordando lo que son estos lugares que son pues una bendición si recordarlos y una bendición para todas las personas que vivieron aquí nuestros abuelos que bueno pues este nos dejaron un legado nos dejaron pues este recuerdos y esto de la cultura pues es bonito recordarlo y saber que que de aquí empezamos nosotros pues ahora sí a desarrollarnos y ya ahorita pues Tecomán pues está ahora sí más grande sí y bueno pues aquí empezó todo entonces este imagínense nada más cómo vivían aquí las personas entre todo el monte cómo fueron abriendo caminos cómo fueron descubriendo muchas cosas sí en aquellos tiempos que vivieron aquí nuestros abuelos tatarabuelos y que bueno pues nos dejaron este legado y pues ahora que ya se hizo Tecomán bueno sí se hizo Tecomán yo creí que Tecomán no estaba pero sí sí se hizo Tecomán también y este Valenzuela pues también estaba aquí de este lado aquí pues que fundaron aquí los españoles ahí quedó el cochinero lo que es el corral de los cochinos de los puercos sí y eso pues ahí quedó de recuerdo de nuestros abuelos bueno amigos pues aquí les dejamos el video este gracias por ver el video y por estar en este canal saludos para todos y bueno pues nos estamos viendo en el próximo video muchas gracias a todos ustedes y les recuerdo que sigan pasando en este canal para que estén al pendiente de más videos que vamos a seguir subiendo sobre nuestra cultura de Tecomán Colima muchas gracias a todos ustedes mis amigos gracias bendiciones para todos hasta luego